Bueno, a ver que tal ahora nos trata Tigo, a ver que ahora, que tal ahora nos trata Tigo Realmente si fuese, si fuese a oficiantes nos trataría un poquitito mejor, así que me la suda Tigo una mierda Tigo es una bosta, mire, ya bajó ya otra vez, será que lo parió hermano, no me deja en paz boludo Una monstruosidad es esto Va a salir un poquitito entrecortado, va a salir un poquitito entrecortado, así que las disculpas del caso muchachos, muchachas Las disculpas del caso sobre ese temita Hola alarma, te quiero muchísimo, muchísimo lujo, te quiero, te adoro I love you so much Jesús, pero lento eh, algunos de ustedes habrán sufrido exactamente lo mismo boludo El whatsapp, olvídense, el whatsapp no me abre Si es simple, el whatsapp así me sale tu teléfono y no está conectado Bien muchachos, bien Y estoy transmitiendo a 30kbps Nada Así que las disculpas al caso si sale entrecortado, sobre todas las cosas Ese es el pequeño gran detalle, pero vamos a intentar eh Vamos a intentar que salga bien, estamos de vuelta, estamos de regreso Así que la idea es que esta wea salga bien Escrachativo, por todas las redes sociales Así de simple, por todas las redes sociales Ok Arranquemos Arranquemos, 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 arranquemos Como comienza Raw Como comienza Raw el lunes Raw comienza con un Miss TV En el cual el invitado fue nada más y nada menos que El General Manager Corangle General Manager Corangle fue el Invitado de Miss TV En donde Miss Critica Que le estén dando mucho empuje A Braun Strowman Aquí en Braun Strowman Ya se está estableciendo como Con un feudo con The Miss Te das cuenta que el Miss ahí de repente Como que no te No se está quedando quieto en sentido de feudo O sea Comienza Luego del Superstar Shake Up Su primer feudo fue contra 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 ¿Qué fue? No me acuerdo ¿Contra Dean Ambrose? Contra Dean Ambrose Que fue un feudo larguísimo Sí, pero si te pones a pensar luego De Miss siempre fue Siempre estuvo caracterizado por empezar así Feudos O sea, él siempre comienza feudos así buenos Empieza él y después tipo Continúa el resto Sí, básicamente El primer feudo que tuvo contra Dean Ambrose Después tuvo un feudo muy corto Muy pequeño con Jeff Hardy Con Jeff Porque Estaban con ese Con el Con el Nostalgia fuck Que le querían ver Otras a Jeff Hardy Como Campana Intercontinental Cosa que no pasó Porque se Remangó Está lento compañero Y se interrumpe La disculpa del caso Gente Por lo que Están teniendo problemas Con el Con la transmisión Estamos teniendo problemas Ajenos a nosotros Gracias a todos Gracias Ariel Las disculpa del caso Realmente Las disculpa del caso Porque se corta demasiado La señal No es nuestra intención De que se interrumpe Ya Exactamente Muchas gracias La disculpa del caso Porque se interrumpe demasiado La señal Lo vamos a ir Prometo que iremos mejorando De un poquitito Prometo Prometo Prometemos Aquí de este Lucha Progressive Channel Más aún Por la misión que tendremos Del domingo Del sábado Digo bien Más aún Porque va a ser la previa Al evento estelar De la fábrica A Ground Zero A quien le invitamos Dicho sea de paso Le invitamos A Ground Zero Este domingo A las 17 horas En la En el local de la fábrica Que está en el gimnasio Forma Perfecta En la mansión González Esquina Araucanos Nos gustaría que estén Nosotros vamos a estar ahí Porque haremos un plantel De transmisión Gracias a los chicos De la fábrica Quienes confiaron nuevamente En Lucha Progressive Channel Para hacerles llegar a ustedes Una semana después Como siempre Los pormenores Ese gran evento Que ahora presentan La fábrica La primera escuela De lucha libre Aquí en Paraguay Yo sé Sale así cortadísimo 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 Pero Igual Hola Hola Cortadísimo Pero igual Estaré Así no pasa Esa es la promesa Del siglo Vamos a estar igual Vamos a estar igual Ok Decíamos De Miss De Miss Un eterno Hacedor de Un eterno creador De feudos Un eterno creador De feudos Para mi Para mi opinión Un muy buen heel Porque ese heel Que le odias Que le odias Claro Que no la aguantas Un chabola Que no la aguantas Yo creo que Ese es un buen Tipo de heel A Alexi A Alexi También le va a llamar A la internet No Tigo Se está sacando Se está sacando Así Golazo Quiere decir Que se va a convertir En vez de After Se va a convertir En scratch en vivo A Tigo Scratch en vivo Es que estoy transmitiendo Entre 30 a 120 kbps Sí Literal Entre 30 a 120 kbps Que gusto No Divertidísimo No sabes No sabes Ahora estoy a 29 kbps Pero así ya te digo todo Alexi Amarilla A mi también me va mal El internet Estamos Todos en la misma Estamos así mal Muchachos Así que Hagan en la banda Igual Pues vamos a hacer Vamos a hacer La hora de Roadster Talk Es ahora No me importa Hay Don Puckin Que el señor Sí Luego Tuvo el feudo Con A ver Dean Jeff Jason Jason Jordan Un feudo así Para del olvido Fue un feudo Que 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 intentó ¿Cómo dice? Un feudo que trató De instaurar De instaurar De instaurar De instaurar La figura De el recién Reconocido Hijo Entre comillas Muy Muy grande De Carl Engel Que salió para el lorto Y yo Insisto que Esa no es la manera De introducir A ninguna persona La mejor manera De hacer Que tenga Una buena lucha Y ya está Es así Y después Ahora creo que fue Con el tema Del ¿Quién más? Después ya directamente Con el actual Sí The Shield No The Shield No fue No fue ni siquiera Tanto un feudo Con The Shield Sí Fue un mini feudo Dos episodios Dos episodios de Raw Dos episodios de Raw Duró el feudo Con The Shield Dos episodios apenas Y luego ya Estableciendo a Braun Strowman como Face Estableciendo ya a Braun Strowman como Face Después de Tables, Ladders, Unchairs Qué buen pay-per-view Tengo muchas cosas que hablar Eso hace dos meses De no haber estado live Eso hace dos meses De no haber estado live Y seguro que también El sábado Vamos a compartir Así a lo loco Sí Y tenemos muchísimas cosas De que hablar ese día Yo creo que Inclusive va a ser Un poco más largo De lo normal De ese capítulo Más aún Por lo que estaba comentando Que tenemos el evento Tenemos la previa A Ground Zero Tenemos la previa A Ground Zero Tenemos que comentar Creo que dos Hasta ahora Main events grandes Nos perdimos Tables, Ladders, Unchairs Y nos perdimos Y No Mercy Y No Mercy también No Mercy no No Nos perdimos también No Mercy no No Mercy no No sé que vimos nosotros en vivo En vivo En vivo ¿Qué es lo que nos Ah, Summer Slam Summer Slam fue el último Que vimos en vivo Tenemos Summer Slam fue el último No Mercy Tenemos TLC Y tenemos Hell in Excel Es así Es así Martín Benítez Dice por acá también Vamos mal Pero igual Estamos 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 contando Vamos chicos Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a aguantar Como siempre presentados Por la fábrica La primera escuela De lucha libre Si Estoy transmitiendo A cero Pero no importa Vamos a seguir Porque seguimos grabando Por lo menos Ah Está grabando En diferente Esto después Se sube Al canal principal Ahí estamos De vuelta Estoy Estoy Bicheando Como se dice Estoy Bicheando Ariel Vos te encargadas Los mensajes Si Yo no voy a poder leer Si es que estoy Bicheando Permanentemente La señal Si estoy Bicheando Permanentemente La señal No puedo Leer los mensajes Lastimosamente Luego cuando se le canta Cuando se le canta Nomás empieza A transmitir De vuelta Que clava La gente Ok Aquí estaba Ah si Ahí Subió A mil KBPS Así que está Muy bien Ok Si O vos sabés Que tengo que decir Realmente Te voy a cambiar Con las señalas Si no Te voy a cambiar Con las señalas Ok Volvamos al punto The Beast Tuvo un total De Uno Dos Tres Cuatro Feudos En el año Cuatro Feudos Y medio Mucho Si eso más Lo de O sea Que si te pones A pensar Volvamos De mí Es uno De los tipos Más Laburadores Chegada En los últimos Por lo menos Cuatro A Empresa Quince Años Por lo menos Voy a decir Que Él es uno De los ganadores De Top Enough Él es uno De los ganadores Del reality Que creaba Luchadores De la WWE Que salían En TV Que después Empezó a transmitirse No sé En donde Puta Creo que se empezó A transmitir En Sky Sports Que era Top Ahora voy a leer En la wikipedia Que dice El paso Top Enough Es el mejor Reality En la primera temporada Me acuerdo que estuvo Triple H Cuando eso le era Luchador Todavía no era Miembro de la autoridad Por decirlo No sé Información 2004-2006 Ah Entonces es el primer Ganador de Top Enough El primero de todos Mira hasta donde Se mantuvo Desde el 2004 Desde 2006 Hasta en la WWE Es uno De los tipos Para mí Jugar es uno De los tipos Más Laburadores Más allá Más allá De De No quiero Me la suda Usa tu Tu cosa Yo tengo El de tío Cartes Muchas gracias Así Pesado Para mí Demis A pesar de que no me caiga Y voy a admitirlo Voy a hacerlo bien concreto A pesar de que Demis no me caiga Porque en realidad Esa es su función De que no te caiga Claro Esa es su función Esa es la función De Demis Que no te caiga El tipo Es un excelente Luchador El tipo Es un excelente Técnico Y eso Hay que darle Demis Si no haces ¿Mensajes? No No Ninguno Alexis Amarilla Ya va más o menos bien Veamos hasta cuándo Ja 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 Igual recuerden Que esto sale De vuelta Diferido Si no lo pudieron Ver completito Por acá Vayan a Lucha Progressive Channel En YouTube Que automáticamente Cuando termina Ya se sube El video A la A la Plataforma En YouTube Para que puedan Volver a verlo Y lo hacemos Con todos los programas Lo hacemos Con SmackDown After Talk Lo hacemos Con Raw After Talk Y con Lucha en Vivo Y el próximo domingo Va a estar ahí también Ground Zero De la fábrica Que estamos siendo oficiados Por la fábrica Y eso dicho Sea de paso Y aparte En el transcurso De los próximos días Probablemente el sábado Ya vamos a tener Nuevo oficiante También La pinta bien Bienvenido ¿Quién sea? ¿Quién sea? Es un amigo Es un querido de la casa ¿Qué? Es un querido de la casa Que se va a sumar También como oficiante Bienvenuti Que va a estar bueno Que se sume Ojalá que Que auspicie con Coca o cerveza O algo así Dejate Wiki en realidad ¿Qué? Sí Para los Para los pagos de prenda Jorge Fernández Dice saludos a Wiki Hace dos meses Loco Dos meses Y ya estamos viendo Las bolas con eso Saludos a Jorge Fernández Y a Wiki También que está viendo Ya está Y ahí solucionamos Todo el grado Ok The Miz ahora Actualmente tiene Un feudo con Ron Strowman En el inicio De Raw En el La promo Inicial de Raw El lunes Arrancamos con Mister Invitado Pero antes Miz hace una promo En donde habla De Baron Corbin Y le dice Y lo leo Textualmente En Survivor Series Trae tu mejor juego Te volveré tan fuerte Que haré que tú Y tu título Sean relevantes Le dice Miz Al actual campeón De los Estados Unidos Gran 7 Boludo Es lo mismo Que mirar La paja En el ojo Ajeno Boludo Tu título No vale Para una mierda Hace 5 años Pero fíjate No pero eso Eso es justamente Un dato Eso es un dato Que hay que mantenerlo Y hay que mencionarlo De Miz hizo relevante El título intercontinental No ¿Vos lo crees eso? No yo creo que no Sabes que Quien hizo relevante El título De la El título intercontinental Intercontinental Hoy en día Dile El El Booking Que te que detuvo Y el video seo De envío se interrumpió Otra vez No importa Vamos a volver En siguiente Si ¿Cómo se dice? Volvíate el video Vivo solamente Ah claro Estamos diferidos Hola gente Del futuro Estamos hablando De lo que pasó El El Booking Relativamente bueno Y la Y los nombres Que fueron Tras del título Intercontinental Lo que me gusta Mucho realmente De la manera En que están Manejando Ahora mismo Los títulos Es que Jorge Fernández Pagan su internet Es que está pagado Si te contara hermano No 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 En serio está pagado Es tío que nos jode la vida Y no somos No en serio Sí cierto Es cierto A todos Yo creo que Tenemos que hacer un Tenemos que hacer un hashtag Por ahí Tío hijo de puta Sí Tío hijo de puta Así Algo así Ah claro Me gusta la manera En que bebé Están manejando Los títulos Porque nada me acuerdo Que se pasaban Como papa caliente Los títulos Y de un tiempo Hasta parte O no Están Ni siquiera Ni siquiera El título Femenino No es más Así Toma No yo Ahora vos Ajá No ahora El título Tiene un stable Ahora mismo Claro Pero también Puede ser Que tenga mucho Que ver Con que estamos Llegando ya A etapas Perdón Bastante Cercanas A lo que viene Siendo Wester Mania Sí O en todo caso Ya los eventos Grandes Como el mismo Solorable Series Que está por llegar Sí Entonces que asumo Que también puede ser Por eso Que Que tipo Están haciendo Que mantengan Más A los campeones Lo que sí Me sorprendió Y vamos a hablar Un chiquitito De la marca azul Es el Cambio De manos De la WWE Que también viene Viene de la mano Con el cambio De manos Del tag team Que llegó así De sorpresa En rojo También Tuvimos dos cambios Que vienen De la mano De Vince O sea Vince dijo No Vamos a mover Un poquitito Ah Vince está Otra vez Vince está Según Según reporta Cage Side Seeds Cage Side Seeds Que es un portal De noticias Sobre wrestling Sí Fue Vince El que está Detrás de eso A ver Porque dice Él No Vamos a ponerle Onda Vamos a ponerle Emoción ¿Cómo le ponemos Emoción? Vamos a hacer que Jinder Pierda el título Y que sea AJ Styles El que enfrente A la actual No, no es mami We A la actual Campeón Universal No, es de hecho El campeonato De las WWE Vamos a cambiar A Jinder Y que sea AJ Styles El que enfrente A la actual Campeón Universal Ah, Brock Lesnar Vos lo dejás Vos le dejás A AJ Contra Brock Te voy a decir Inclusive te voy a decir Voy a adelantar Mis predicciones Para Alexis de Mariles Azul Matará Matará De apoyarse Realmente es Realmente va por ese lado Lo que te estaba diciendo Es lo siguiente Yo estoy firmemente convencido De que Brock Lesnar Va a perder ¿Vos? Si que va a perder Brock Lesnar Probablemente pierda Si le ponían a Jinder Yo estaba convencidísimo Que iba a ser Brock Lesnar El ganador Ahora pongo en duda La victoria Entre el campeón De la WWE Y el campeón Universal O sea que yo pienso Lo contrario Hoy pongo en duda Y también pongo en duda La victoria Del equipo Raw Contra el Team Smackdown Yo creo que va a ganar El Team Smackdown Yo también estoy firmemente convencido De que ganar El equipo Pero volviendo Dice Vinz está detrás de todo Al menos en palabra Palabra final O sea En todo No, claro Pero usualmente De un tiempo Esta parte de Vinz ¿Saben qué pasa? Vinz sabe De que no le queda Mucho tiempo Al frente de la empresa Puede ser Boludo Está entrando ya casi En los 80 Gran 7 O sea Él Su viejo Le entregó a su empresa En los 80 Cuando el viejo Cuando Vinz Venía a los 80 Y él está cerca Y él mismo sabe De que su cuerpo No es eterno Entonces va cediendo También un poquito Pero hay cosas En las cuales Él no va a ceder Lo que está demostrado En el cambio de manos De dos títulos Importantes de la empresa El Tag Team Champions En Raw Que es un título Muy relevante Y El campeonato De la WWE Que es el título máximo De la marca Actualmente Esas dos cosas Él no va a terminar Cediendo ni en pedo El hecho de que haya Ocurrido este cambio Y que haya sido Por mano de Vinz Es porque él cree De que Va a haber una pelea Incluso más interesante No sé si se sabe Ahora Voy entendiendo Por qué hizo el cambio Del Tag Team ¿Por qué? Porque así pone En un 3 contra 3 Entre The Shield Y New Day Ah claro Por eso Estaba pensando En The Shield Considerando de que Roman Reigns Vuelve Vuelve a este lunes Al final vuelve a otro Vuelve a este lunes Parte del Team Raw Porque Ya está Jason Jordan ¿Qué? Sí Jason Jordan Es el último miembro Confirmado No Porque está por confirmarse En la marca Raw No Me está jodiendo Que basura No Estoy jodiendo Que basura No Absoluto Jason Jordan Va a ser el último miembro Confirmado De 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 Raw Es ahí el por qué Te digo De que existe La remota posibilidad De que Team Raw No gane En Survivor Series Y se arme Una nueva Historyline Que tenga como protagonistas A Triple H Quien está muy activo En los shows en vivo Stephanie Barman Y Paul Arnold O sea Va a ser un lindo Fuego Que llegaría Hasta WrestleMania 34 Jorge Fernández Dice Los títulos Midcard No tuvieron relevancia Hace buen tiempo Solo Sina De una forma Lo hizo Con de los Estados Unidos Tiene razón Sí Fabián Rojas Dice Jericho vs Omega ¿Qué tal ese combate? Es el sábado Es el sábado Exactamente Es el sábado Es el sábado Es el sábado Vamos a debatir Ya con los dos Más grandes expertos Sí De hecho El tipo que sabe más Sobre otras marcas Que nos han dolido Es Fer Falcón Que un saludo también ¿Qué tal tu pierna? Está todavía pegada Tu cuerpo Ok Pero eso sí Lo de Kenny Omega Y Jericho El sábado Escuchan vivo A las 18 18 30 19 Póndele dentro Esa franca Porque Dicimos que Raw After Talk Iba a comenzar A las 10 A las 9 Terminamos comenzando A las 10 Clavado Fuckloj Ok Volviendo a lo que Estábamos hablando Hace rato De Lesnar Contra AJ Pero ¿Quién es que Habló de los títulos Midcarders? Fue... Fayan Rojas No mentira 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 Fue Jorge Fernández Jorge Vamos a considerar Lo siguiente Un título se hace En base a aquel Que ostenta el título Inclusive el título Universal Que no es un título Midcarder Puede Convertirse justamente En eso Porque depende La capacidad Del luchador Del artista Del performer Que cuente con el título No para mí Por ejemplo Si es que Vamos a hablar Sobre Títulos Midcarder Que aparentan ser Títulos más grandes O viceversa Para mí En los últimos meses El título De la WWE Es un título Sin valor Para mí Es que Es que El que lo ostentaba Por más No quiero sonar Rata Ni no quiero sonar ¿Cuál sería la palabra? No quiero sonar El negativo En ese punto Pero a Mahal Le quedaba grande A Mahal Le quedaba Demasiado grande El título Yo sé que muchos Van a estar de acuerdo Conmigo En ese sentido Mahal Él no es campeón Todavía Todavía no tiene La madera de campeón No es Sabes que A mí lo que me reventó De que Mahal Haya sido campeón Ariel lo va a ligar Fuertísimo Porque ya sabe ¿Quién dijo? Y vi que asumó Que el baby's not dead Continuando ¿Qué estaba diciendo? Lo de Mahal Ah, claro A mí lo que me pudrió De Mahal Y cómo se convirtió En campeón Fue que ¿Cómo se dice? Que a él Le hicieron campeón Por las razones Equivocadas Él se hizo campeón Solamente Por lo que él es ¿Entendés? Y sabe a qué me refiero En realidad Lo hicieron A él campeón Porque estaban Apuntando al mercado Indio Solamente por eso Y eso me arrevenía A mí Que empresarialmente No es una mala idea Pues me vale ver Pero es lo mismo Y voy a poner acá Un comparativo local Es lo mismo Que si nosotros Queremos Apelar Al Título máximo Aquí en Paraguay Le ponemos a un indígena Es exactamente Lo mismo No es lo mismo Sí Porque con eso Quieres Atraer A tu empresa A un Público A un objetivo Que no es El usual En la empresa ¿Entendés? Por eso te digo Que es exactamente Lo mismo O sea Que si vos le pones A un miembro De un pueblo originario Luchador Con el cinturón máximo De aquí De la promoción paraguaya Es porque querés Apelar A que El universo De los pueblos originarios Vea El show Es exactamente La misma cosa Que quisieron hacer Con Mahal Fue planteado Mal desde un principio Eso sí Eso sí ¿Entendés? Entonces por eso Mahal no estaba listo Para ser campeón Y sin embargo Estuvo por más De siete meses Como campeón Así es ¿Cuál era? ¿Cuándo fue La prisión Bujabi? Hace dos meses creo ¿En Hell in a Cell? No No, no, no Fue en Battlegrounds Un Ludo En esa pelea Tenía que haber perdido Mahal Sí Salió Kalina Nosotros pensamos Oh Ludo Vuelve de Kalina Nunca más apareció ¿Por qué hicieron eso? Para apelar Al mercado hindú Alexi está de acuerdo Con mi punto Y con Mahal Nunca le vi como campeón Tienes razón Jorge Fernández Dice Lesnargana Lo hizo para Lo hizo para Solo llamar la atención Con AJ Y sí La aparición de New Day Es para Enfretar The Shield Si Roman O sin Roman Asumo Llega Si Roman llega Perdón Va a llegar Va a llegar Él ya está En realidad Él ya fue dado de alta Tenía paperas Boludo Qué basura Roman ya fue dado de alta Ahora la cuestión es que Él esté En estado Para Survivor Series Problema Survivor Series es en una semana y media Por eso O sea Lo estarán descoreando El pobre gordito Sí Eso para tener algunas luchas más Dice que Yo creo que si le van a poner con dos Le van a poner con dos luchas más En los shows en vivo Una lucha más En el programa principal Listo Terminando Ahí estamos preparados Y listos para la acción La próxima semana no Es la revancha por el título Y sí ¿De cuál? De la WWE A ver Comenzamos lo siguiente Van a haber revanchas Tanto para los títulos De Del campeonato de la WWE Como para los títulos En parejas Pero Ninguno de los dos No va a haber más cambio Si llega a haber un cambio Van a disfrutar Ustedes en mi cara de sorpresa El próximo viernes Porque en serio Va a ser una movida Demasiada Si llega a haber otro cambio A una semana de ver O peor aún Ariel Que haya un cambio En uno de los Live shows Boludo Imaginate Lo que pasó Cuando fue el cambio En los Estados Unidos Que de la nada Nosotros al día siguiente Nos levantamos Y vemos así En lucha noticias En super luchas En 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 cuanto Portal de noticias Dedicada al wrestling De que AJ Styles Era el nuevo campeón De los Estados Unidos Porque le sacó El título En una dark match En una dark match Loco En un evento en vivo A mi me pareció Una movida super genial No te voy a negar Pero te agarra De sorpresa Claro que si Ok Volviendo a lo Kurt Angle Miss pide la repetición Del ataque de SmackDown A Raw Miss enfurece Reprochando a Angle Por haberlo puesto En un combate titular La semana pasada Y por haberlo dejado A merced de Braun Strowman Recordemos que el pego Con Braun Strowman Comienza en tables Ladders and chairs Si Cuando Que funky lombo Ahí de que Hasta ahora Kane Mi pana Mi king Mi arma Mi Es el tweener De la Es el tweener De la relación Ahí Nunca mejor dicho Que también Yo creo que Lo de Kane Tiene una historia No lo trajeron Solamente para Vos Puedo decir Que le trajeron Por el caballero Por el caballero Que probablemente Al que no voy No voy a mencionar Hasta que yo le vea En el 22 de enero Exacto Si No voy a mencionar Su nombre Y apelo a que nadie En este programa Mencione su nombre Hasta ese día Yo creo que apelaron A The Last Outer Su último guino ¿Cuál fue? El tuvo cuatro guines El tuvo Primero El El enterrador Del oeste Después tuvo El del ministerio De la oscuridad The Ministry of Darkness Después tuvo The American Badass American Badass Fetejo Y último Que ha sido El guimic Que más largo Ha tenido Ha sido El del de Las Que era una mezcla De todos Sus gimmicks anteriores Yo creo que viene De la mano De The Last Outer Puede ser Jorge Fernández Y Samajal A pesar de Que me digan Que no Tenga nada Que ver Por el físico Podría tener Talla de campeón Aunque sea La de Midcar El problema Es que El de Jover Pasó a alguien Muy irrelevante Pasó a alguien Muy irrelevante Si al menos Lo pulían Sin Los dos personajes Si al menos Lo pulían Sin Los dos personajes Podrían haber Creado algo Más serio Ahora Vamos a lo siguiente Lo de Nos estamos metiendo En una marca Que no es la nuestra Pero bueno Debatamos Lo de Mahal Es algo que ocurrió A la inversa De lo que suele ocurrir En los dos Donde luchadores Relevantes Se convierten En Jovers Acá pasó ¿Sabes quiénes Son el ejemplo Concreto de eso? ¿Quién? Los Hardy Boys Sí Yo veo Fuertísimo Ahí ahora O sea Ellos volvieron A la empresa En Breslemagne 33 En una lucha Tag Team Y se convirtieron En ese lugar En camiones O sea Arrancaron con todo Y hoy Lastimosamente Están ahí nomás En la categoría De Jovers Yo estoy decepcionado De lo que hicieron Con ellos Porque vamos a llegar A otros También Y todavía no Le vemos los broken Otro booking Mal hecho O sea Duele con ese Pero hay que decirlo Es un booking Mal hecho Oth Ok Al final Al final De Miss TV Angle explica El por qué Braun Strowman Forma parte del equipo De Raw Porque es un buen Negociador Y cómo hizo Angle para convencerle A Braun Strowman De que forme parte del equipo Dándole la lucha estelar Contra Demis Esa misma lucha Oh dios ¿Por el título? No Para reventarle Para reventarle Nomás Asumió que le reventó Fuertísimo Y no solamente eso Consideremos que Kurtis Axel Tenía un collar Protector A mierda Al carajo Y Baudala venía De su maniquitis Sí No estaba todavía Del todo hecho Hizo mierda igual La primera lucha Que tuvimos El Raw Para los que no tuvieron La oportunidad de ver Fue una Guitar on a Pole Oh dios Cuando te digo guitar ¿A quién te estás pensando? ¿A quién va a ser? Elias Samson Elias Me vale verga Es un nombre de mierda Que le pusieron ahora Contra Jason Jordan Otro mierda Elias contra Jason Jordan Que la pelea termina Adina Kimano ¿Eh? Adina Kimano Asumo que ¿Cómo dice? Jason Jordan Jason Jordan Jason 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 Jordan Jason Jordan Jason Jordan gana la lucha Cuando le revienta Por la espalda La guitarra Elias Ahora O sea que eso fue Una pausa para ir al baño También Esa fue la pausa Para ir al baño Esa fue la pausa Para ir al baño ¿Por qué? Por una simple Y llana razón Que es el principal Problema con la red Ay no puedo hacer Bien Vamos un poco La repetición Acá en el video No puedo hacer Esto loco La fábrica La primera escuela De lucha libre Ok Son dos Jovers Boludos Son dos Jovers A quienes le están Dando un impulso Así demasiado Asqueroso Loco En serio A mi lo que me molesta Es Que como Yo que vos no pondría Reproducir La El video Está reproduciendo Esa rata Yo te recomendaría Que parece Porque ahora se va a volver No puedo parar Actualizándose Porque está chupando Tejito a la anchovanda Lel Ahí está Ahí recuperamos Tejito a la anchovanda Ok Son dos Jovers Boludo En serio Son dos Jovers Que están recibiendo Un empuje Así Malo Muy malo A mi lo que me jode Es que cuando Por ejemplo Imaginete que a vos Te gusta mucho algo Por ejemplo Doctor Who Y tenés un amigo Al que le querían mostrar ¿Verdad? Sí Y ponele que Que no es bueno Ponele ¿Verdad? Sí Y vos Tipo Mirana 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 en serio Mirana Mirana Y la misma cosa De Boludo Con Jason Tipo te Te aplastan la cara Por el puto Por acá Por lo titié De Jason Así boludo Y es lo mismo Que están haciendo Con Roman Reigns Y por eso La misma cosa Por eso Por eso mismo La gente no le quiere A Roman Aparte de haberle Retirado A De las De las Ola Déjámoslo ahí La segunda En un intermedio Tenemos a Devar Devar Que no son más Cesaro Que no son más Cesaro Devar sonora A la verga Devar Así Cualquiera Y le piden Una oportunidad Para luchar De vuelta Con The Shield Bueno Eso todavía Dean Y Zed Eran campeones En pareja Claro Porque ellos Son los que quieren Quieren representar A Raw En los títulos En pareja Contra Deusos Angla acepta Y le da Una última Oportunidad De Shield Defenderán Sus títulos Contra Devar La segunda Pelea De la noche Femenino La recientemente Debutada Aska Aska Pusieron una Jover Stacy Coates ¿Quién puta? Stacy Coates No es muy conocida De esa forma Sino que ella Es más conocida En el circuito Independiente Según estuve Llegando Lastimosamente No recuerdo El nombre Ni sé Con quién Está casada Con un luchador Así bastante Experimentado Pero no recuerdo Su nombre Ahora mismo Así que le voy a leer Y obviamente Aska Vence Así A las tres patadas Le gana Stacy Coates Finalizando el combate Alicia Fox Confirma que Aska Será parte del equipo Run Survivor Series ¿Por qué? Porque es Aska Boludo Decime Recordame La última vez Que perdió Exacto Aska tiene Un De este Enextico Que le están impulsando Es que ya salió De NXT Invista Ella salió De NXT Invista Ella entregó Su título No perdió Entregó De vuelta En un segmento Backstage Titus O'Neill Es entrevistado Obviamente Acompañado Como siempre Por Apple Groups Y Titus asegura Que Samoa Joe Está en problemas Titus O'Neill Versus Samoa Joe Ajá Cuando Titus O'Neill Estaba entrando En el ring Samoa Joe Lo ataca Así De Yapa En la rampa Se deshace Rápidamente De Cruz Y aplica Un coquino Clash A O'Neill Joe Entra al ring Y pide la palabra No importa Si eres tan grande O poderoso Como Titus No importa Si tienes el atletismo De Apollo Cruz Y si te pones En mi camino Acabaré contigo Afirma Reta Quien quiera Enfrentarlo Porque aún no ha terminado Y ahí en ¿A quién sale? ¿Quién sale? De Timon Oh Dios Tim Valor Tim Valor Tim Valor acepta el reto Y después de la vuelta al corte Comienza la lucha Entre Tim Valor Y El señor El señor El Samoano Caballero Una pelea de la gran puta Se dieron De masazos Pero la pelea termina Sin Sin ganador Porque los masazos Y ya Un silencio Por el internet De J Lamentable La pelea termina Sin ganador Porque ambos Terminan saliendo Del ring Y por conteo De 10 Terminando Terminando En eso Se siguen reventando ¿Qué hace? ¿Qué pasa en ese momento? Mientras le estaban Separando tanto Árbitros Como seguridad Le separamos Sale El señor Ese que no tiene pelo El señor Ese que no tiene pelo Y que es un enfermo De los suplex Tío El tipo Está enfermo En serio Boludo Estaba viendo La vez pasada Creo que ayer Un tanto de la mañana Te estaba comentando Que salió para la radio Estaba viendo Así viejos clips De la verdad Lo que le he dicho O sea Pasó volver Otro gran enfermo De la lucha libre Dos segundos En el aire al Big Show Dos No Tres segundos En el aire al Big Show ¿Sabes lo que son Tres segundos Mantenerle para un Jackhammer? Estás enfermo Enfermedad De boludo Si tenés esteroides Es hasta la cabeza Para hacer De hecho sí De hecho sí ¿Verdad? Pero boludo No hay esteroides Que te pueda aguantar Casi 500 kilos 500 libros 500 libros Boludo Conta un poco De lo que Viste en Table for 3 La verdad Ah sí Estaban En Table for 3 Estaban Mark Henry Big Show Y Kurt Arnold No Y Golberg 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 Pero Y estaban recordando Quienes eran los peladores Más fuertes Con quienes se habían enfrentado En eso En eso Big Show Recuerda La pelea que tuvieron En Monday Night Nitro En la WCW Sí En la WCW En la WCW Y Recuerda Recuerda Big Show Cuando le tuvo Tres segundos En el aire Y Big Show Recuerda en ese momento Que le grita A Golberg Bájame Pull me down Pull me down I'm Big Show God damn it Pull me down Y si El tipo Cuando eso era De Giant Encima De Giant Cuando eso Era del Gigante O a WCW Le querían hacer La gran Andrés Gigante Sí No Pero recientemente Había parecido Lo Andrés Gigante Creo que sí Cinco años Máximo Habían pasado De este Que Andrés Gigante Había muerto En esa En esa En esa En esa Pull me down Pull me down God damn it I'm Big Show Pull me down Que show Bueno Volviendo a A Ro ¿Dónde nos quedamos? Salikur Angle Sí Otro enfermo De suplex Ah Me acuerdo De la anécdota Que estaba contando Creo que fue Otro Table Sliders And Chairs No era conocido Con ese nombre Pero era un Hell in a Cell En realidad No era un Table Sliders And Chairs Y habían cuatro Tres luchadores Estaba John Cena Shawn Michaels Y no creo Que era el tercero John Cena Shawn Michaels Y Stone Cold No No era Stone Cold Entonces Tampoco era Tampoco era De las jaulas No Era un X De esa época No era un X Era alguien La Roca La Roca La Roca La Roca Era La Roca Estaban los tres En una Dentro de la jaula Y otra vez En las esquinas Había jaulas de tiburones En donde cada uno Había un luchador Lo único me acuerdo De esa época Eran Triple H Y Kurt Angle Y le llega el turno A entrar a Kurt Angle Dentro de la celda Empieza a repartir suplex Como la puta madre Que lo parió Suplex City El segundo El previo A Brock Lesnar Empieza a repartir suplex Como loco Un suplex A Sina Un suplex A La Roca Un suplex A Shawn Michaels Y cuando vea Que John Cena Se levanta Se va y le agarra Y le hace Otra vez Boludo Habrá repartido Por lo menos Cuatro suplex Cada uno En cuestión de Un minuto y medio Un enfermo No está bien Ese señal Y más vale Se rompió el cuello ¿Cuántas veces? Tres Se rompió el cuello Una vez que se rompió el cuello Ganó una maldita medalla olímpica Así es fácil Simple Las cuestiones de los vecinos Ok Empezamos así Cuando termina Sin decisión Entra Kurt Angle Entra Kurt Angle Y le dice Esta es el lina mismo Que quiero Esto es lo que quiero Para mi equipo Samuayou Y fin valor Confirmado Para el equipo Por Ro En Survivor Series Creo que ahí está completo O sea Falta uno Yo creo que a Jason Lo confirman Reconfirman Este lunes Que basura Este lunes no confirma nada Lo único que quiere decir Que basura Este lunes no confirma nada Luego se viene Salud Salud Eh Puto Así que It's a mi Mal Luego se viene Lucha femenina Lucha femenina ¿Qué pasa? ¿Está mañana Sí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo ¿No tenemos mensajes? ¿No tenemos mensajes? Mensajes A ver A ver Me parece que sí tenemos A ver Sí Calo Núñez dice Fuck Vicky Traiciona Dicky Y después dice Jorge Fernández dice De Xilgana En New Day Hay traición Kofi y traición Yo creo que también lo mire Por lo que estuve viendo En los últimos meses En los resúmenes de SmackDown Yo creo que Kofi Finalmente hace que New Day Seguiría por fin Después de un largo run Como TAPTEAM ADANS LESCANESJ Un saludo a ADANS LESCANESJ Espera que Ya no podemos hacer el 2Suite Así que 1Suite Estoy perdido La WWL es íntimo a los Young Bucks Que dejen hacerlo ¿En serio? En serio Entonces ahora hicieron El 1Suite Best forma de como regular Otros mensajes Hasta ahora nada Tag Team femenino Tag Team femenino Bayley con Sasha Versus Naya y Alicia Alicia Fox Que es la capitana del Team Raw Que no se porque Que alguien me explique Que están en sintonía que alguien me explique Por qué Alicia Fox Es la capitana del Team Raw Si mal no recuerdo yo Para mi que Alicia Fox estaba así En la época de 2007-2009 ¿Verdad? Y asumo que por eso El tipo le trajeron de vuelta a ella para Tener gente Y si algo así Eh... En esta lucha Se va a decidir Si es que Dan Lescano dice Si pero a nosotros no nos censuró Jota Too sweet forever Cool old school Eso me va a perseguir por el resto Inclusive está en nuestra página de wiki ¿Qué? Eso Eso ¿Pues nosotros tenemos una página de wiki? Si tenemos A ver Espérate va a pasar Y compartiendo el Dale Pero si tenemos una página de wiki No sabía Te juro ¿En serio me decimos? Si LOL No tenemos página de wiki Somos famosos de Danía Rosa En nuestra página de wiki está Voy a leerlo Via... 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 Via Seu No va Seu No va Seu No va Seu Ahí está A ver En la página Strike en Youtube Tras la primera y única Emisión del show Cool old school No va a ser En serio me está diciendo Ok ya te dejame leer Encima mi cara Y mi cara de imbécil estaba ahí Tras la primera y única emisión Del show Cool old school En junio del 2017 Youtube clausuró la emisión en vivo De los programas Por infringir los derechos de autor La wwe informó que los clips usados en Cool old school Clips de SummerSlam 1993 Y videos de Dusty Rhodes Además de las músicas Propiedad de la wwe Causaron el strike Según explicó joder en un video Y mi cara de imbécil ahí No va a ser boludo Este strike duró 90 días Por lo que el equipo decidió Nooo Tengo Boludo En serio Tenemos wiki Tenemos wiki Tenemos wiki loco Nooo Mira Me sorprende Y al fanático que hizo wiki Boludo Muchísimas gracias boludo Pero es completísimo Mira lo que es Inclusiva habla De nuestra historia anterior Que fue Lucha Libre Paraguay Completísimo Te juro Habla Habla un poco bien Te juro Mira Acaba y admitir algo Nos escriben privado El dueño de esta wiki Que se llama Nicolás Que es un argentino Que seguro va a estar en Sintonía Y He visto que se crearon una página Yo bien dale Si dale Jamás nosotros creamos esa página ¿Cuál? Esta Ah esta No boludo Yo me entero ahora Yo me entero ahora viejo Yo buscando un Buscando así para el Para el posteo Que seguro algunos de ustedes Habrán visto Que es donde Expresé mi amor de la lucha Este lunes Me puse a buscar justamente Algunos datos de Lucha Libre Américas Y ahí me saltó Y ahí puse yo Voy a hacer uno porque Lucha Pro Wrestling Channel Boom Me saltó eso Boludo Gracias en serio Joder Pasen ahora paso Ahora paso Paso acá En el chat Del envío Y paso también En el grupo de Yo pasé en el grupo En el grupo de fans Ahí también está Y dicho sea paso Está también en la página El link Para entrar al grupo de fans de whatsapp Donde hablamos de todo De todas las marcaras que hay Que hay Si señor Entra 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 Ok Te estaba contando Ah si Lucha en parejas Lucha femenina Se iba a decidir si Sasha y Bailey Entraban al equipo Si Victoria De Sasha y Bailey Y Alicia Fox Termina con un Necesito que estén en el equipo Quiero Quiero Que estén en el equipo Así de esa forma Sasha Banks Es la que se une al equipo Raw Bailey están veremos Bailey todavía creo que están veremos Creo que no si No estoy muy seguro Como está el equipo Raw actualmente Tengo que revisar eso La siguiente pelea De Miss Braun Strowman Un baile será Inmemorable será la cara de Bo Dallas Cuando recibe el El derechazo Así Literal Esto Brim Si nomas que tu cara en la wiki Ya es meme Ya eso nomas Mi cara boludo en el wiki Te canta de joder Tu cara es meme Pasa lo siguiente Esa es la miniatura del video del strike Si Esa es la miniatura del video del strike Que plazo Ay que plazo Tira en el grupo Me cago en todo Bueno Braun Strowman le baila a todos Pero la pelea termina sin ganador Termina sin ganador ¿Por qué? Intervención De No se lo de que estoy aquí Verde que me quedo Kain Kain Ah claro Kain Kain Nuestro tweener Tu tweener mi tweener Nuestro tweener Nuestro tweener El tweener del pueblo Por Por Eh El prójimo Por Kain Termina la pelea sin decisión Este es el último Fuck Eh Ay boludo Después se vino lo que Antes denominábamos pausa para ir al baño Si ¿Por qué? Pero en este caso fue una linda pelea de Cruiserweight ¿Por qué fue una linda pelea de Cruiserweight mi querido Ariel? Dígame que vieron Dígame que vieron Porque Eh Enzo Amores fue vilipendiado en esa pelea Fue destrozado Fue humillado ¿Por quién? Por The Bruiserweight Big Dan Campeón De los Del Reino Unido Campeón del Reino Unido Le bailó Gerard Bosta le hizo Bosta 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 le hizo Bienvenido Gabriel Martínez Jaupelo Perro Dice Hi Gabi Alexa Bliss es entrevistada en Backstage Previamente Brock Lesnar y Paul Heyman estarán en Raw la próxima semana Se anuncia que la próxima semana la previa a Survivor Series en Raw Vuelve Brock Lesnar con Paul Heyman Con The Advocate Alexa Bliss es entrevistada en Backstage Bliss resta importancia a Natalia Recordemos que Alexa Bliss se va a enfrentar a Natalia En Survivor Series Si Le dice a Charlie Caruso que se calle y que dice que cuando ella estaba en SmackDown Natalia nunca fue campeona Alexa destaca sus reinados en las marcas Basta no te acordes Tienes donde agarrarse Una promo especial en donde se anuncia el regreso de Roman Reigns a Raw A ver Campeonato de pareja de Raw como Main Event de la noche Main Event de la noche Braun Strowman contra The Miz Pero al final ante el pedido de Chesharo alias The Bar Pasa a ser el campeonato en parejas El Main Event de la noche en Raw The Bar contra The Shield Comienza saliendo la pelea The Shield la tenía completamente ganada Hasta que de repente de las gradas Cuando se creían que ellos estaban en Portugal SmackDown se iba a hacer en Portugal Baja de New Day de las escaleras Baja de New Day en las escaleras Eso hace de que Kurt Angle se desespere por temor a otra invasión Llama a todo el roster de Raw a que salgan Para ya detenerles La pelea jamás terminó Jamás terminó la pelea No se interrumpió Jamás se interrumpió la pelea Chesharo Aprovechan Y arrebatan el título en parejas Lo que para mi Particularmente fue la mejor movida que pude dar Si porque alimentas ese feo entre las marcas Alimentas el feo entre las marcas porque ahora pones Dos excelentes luchas para Survivor Series The Bar contra The Usos Tag Team Fight Si Y un tag team de tres Entre The Shield Contra New Day Y ninguno de los dos pierde relevancia No Ninguno de los dos pierde relevancia en ese punto Por eso La mejor movida que hicieron en este momento fue eso Acá Alexis Amarilla dice Muy pocas luchas Y vos sabes que Yo al menos estoy de acuerdo con que son pocas luchas Sabes por qué Y explico Si te pones a pensar en Raw del mes pasado por lo menos Y te acordás de que había muchas luchas Eran todas luchas de mierda Sí Eran luchas de mierda y eran aburridas Y como eran muchas Están aburridas Entonces hay que pasar Hay pocas luchas Son decentitas Entonces es un poco más ameno de ver Y en general lo que están haciendo ahora mismo en Raw me gusta porque se nota que están armando Sí Se notan que se nota O sea tipo ya no está tan diluido como antes en el guión el armaje Sino que se ve más como se está armando todo Eso sí Estoy totalmente de acuerdo contigo porque ahora le dan No solamente es algo que a mí me gusta ver en los shows Porque esto no es deporte Esto es espectáculo deportivo Y a pesar de que nosotros vivamos en una era de la realidad No, corrijo Con mucha más razón Que estamos en una era de la realidad Es que se necesita ver más el lado humano De cada lucha más A mí me encanta ver las promos que hay Y creo que ese es el principal motivo por el cual no me gusta SmackDown Porque SmackDown al ser un programa muy corto, muy pequeño No tenés tantos espacios para promos El poco tiempo que tenés en SmackDown Lo tenés que dedicar a las luchas Sin embargo, en Robos tenés la oportunidad de calibrar Luchas con promos Y las promos son los que venden en la era de la realidad Claro Vas a recordar mucho a un capítulo de South Park Donde hacen justamente una parodia de todo lo que es la lucha Y tipo, eran como que los chiquitos que querían hacer su propia promoción de lucha Pero lo único que ellos hacían era tipo como una novela Y es cierto ¿Qué es eso? La lucha libre actualmente es como una novela Sí Solamente que es una novela demasiado grande donde hay pequeñas microhistorias En cada show Y se mantienen los peudos Se mantienen Por eso tal vez yo disfruto más viendo Raw que SmackDown A mí me entretienen las luchas, no te niego, me recontra lo entretienen las luchas Pero me entretiene aún más como se desarrollan los peudos Resulta mucho más entretenido a mí como se desarrollan los peudos La semana que viene tenemos dos regresos importantes en Raw El primero Paul Heyman con Y el regreso de Roman Reigns Que yo creo que no le van a poner en una lucha a Roman Reigns ahora Aún ¿No? No ¿Sabes que yo creo? Ya que... Déjame comentar primero y después vamos Ya que, considerando En base a las informaciones de que él todavía no está en estado No van a querer que se lesione antes de Survivor Series Justamente por la falta de estado So Le van a poner haciendo una promo con The Shield Probablemente van a hacer otra vez que salga The New Day Avisando justamente de que ambos van a tener una lucha Y recordemos de que la semana que viene Le toca a Raw La invasión Por todos lados se está hablando de que Raw será el que invadirá a SmackDown el próximo martes Y eso es algo que yo espero pero pacientemente Yo también quiero ver eso Quiero ver esa mierda Y lo van a cagar a pedo O si que viene alguna leyenda Si A salvar ¿Quién sigue ayer? Tenemos que ver donde va a ser A ver En base a eso Porque recordemos que la última vez que hicieron un evento grande Que creo que fue en el 2015 Stone Cold Steve Austin Steve Austin, si Depende en donde van a realizar ahora el show De la próxima semana Así sabremos donde Yo creo que una leyenda va a estar en En Survivor Series Y yo creo que todo Va a ser en Atlanta Atlanta, Georgia Sí Phillips Arena No, no estoy seguro Reina Romana Jeje Ay joder Yo estoy firmemente convencido Pero firme, firme, firmemente convencido Ahora vamos a entrar en especulaciones Especialmente el año que viene Estamos hablando del porqué de De Kane Kane viene Yo estoy firmemente convencido que Cerca de fin de año Durante todo diciembre va a hablar de su hermano Yo estoy firmemente convencido de que él va a hablar de su hermano De cara de Dios Yo estoy pero firme, 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 firmemente convencido de que Undertaker va a tener una lucha más Yo también creo que sí Yo incluso Yo de hecho votaría porque va a tener más de una lucha más Sí, no, porque Recordemos de que en los últimos tiempos él tenía cuatro luchas por año por él Sí Yo creo que la van a reducir nomás Va a tener tres, dos Tres, dos Hasta que en serio llegue el momento de finalmente colgar el sombrero Y el... La chamarra La chamarra A él le quedan todavía Sí boludo, es que está bien todavía el boludo No la va a comparar por ejemplo con un Ric Flair que cuando se retiró estaba en la mierda Estaba choteta Ric Flair Ric Flair vuelve No para luchar Claro Vuelve el 22 A ver Vuelve el 22 Vuelve el 22 Shawn Michaels vuelve el 22 Las lindos rosters de leyendas vamos a tener en nosotros Se habla de la posibilidad de que Stone Cold regrese No para luchar Claro, claro Se habla de que Goldberg estaría probablemente en una lucha Ese va a estar muy interesante pero Goldberg lo demostró Sigue teniendo estado Boludo Más malo para ganarle en 13 segundos a... 1 minuto 30 a Lesnar Y un... y casi un minuto a... Owens Mierda le hizo Bosta le hizo Bosta le hizo Y Goldberg sigue en el cabrón Fuerte O sea, tenemos un lindo roster para... Para el año de... Y yo estoy firmemente convencido de que Undertaker... Ese perfil de lindo boludo para... 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 Para este Vestermenia Y yo creo que todo va... Y ahora que pienso... Ahora que pienso bien... Creo que todo va a... Con... Va a converger en un punto Porque si te pones a pensar... 25 años de ROV 25 años del programa más longevo Si O sea, quien te gana eso 25 años de ROV Este año 80 años de Vince 80 boludo Ese se está por jubilar hermano Vince se está por jubilar Entonces sabes que piensas... Yo creo que... Te interrumpo ahí Un ratito Yo creo que es la oportunidad perfecta para que Vince se lo tiene Porque está firmemente, fehacientemente demostrado Que Triple H está preparado para asomir la compañía Si Yo también creo eso Ok, hizo muy buen laburo en NXT Hizo un buen laburo en NXT Ahora hay que sumarle El buen laburo que hizo en los shows en vivo Lo primero que va a hacer Triple H cuando llega a asomir la compañía ¿Cree que te diga? Va a... Hacer de cero el equipo de pelantinos Seguro que si Vamos a ver un cambio Más aún porque Recordemos de que Triple H en los shows en vivo Space La alianza con The Shield Jamás en tu puta vida voy a ver eso Hace dos años atrás eso era impensable Y sin embargo En el último Live Event Se puso la chaqueta de ron Vale verga El puño Y ya está Y ya está Y como se dice No, eso lo que te está diciendo Yo creo Que si te pones a pensar y tomas toda esta... ¿Cómo se dice? Estas cosas que te acabo de decir Este... Este... Que viene el próximo año El 34 El 34 Va a ser uno muy especial Si Podemos ver... Podemos ver muchos últimos De muchas personas De muchísimas De muchísimas Big Show Yo creo que ya el... Taker Pero te digo Yo creo que Taker se va a este... Esto lo también O sea, en esta versión de menina realmente ya cuelga Se va a Taker, se va a Beans Te mostré ya Big Show no creo Si, no, Big Show ya está reventado El mismo... El mismo lo ya está diciendo Que está pensando en el retiro Boludo, ya nos da el cuero Si No podemos... No podemos pedirle más al tipo Dios todo Si Durante mucho tiempo Para mí es uno de los mejores performers Que tiene en la lucha libre actualmente Si Yo creo que... Yo... Yo sinceramente cada... Cada segundo que pasa estoy más... Estoy más seguro que eso va a pasar Yo creo que Kurt se queda más tiempo No, claro que sí Kurt se va a quedar mucho más tiempo Porque no solamente tiene la avenida de Beans Sino que también tiene la avenida de TPLH Tiene la avenida de todos los McMahon Y aparte Kurt... Kurt es un nene mimado dentro de la empresa también Vamos a admitir eso también Kurt es un nene mimado dentro de la empresa O sea 2018 para la WWE Es la oportunidad perfecta que tiene Para reventarle de una vez por todas a todos sus competidores Porque todos sus competidores Llámale Ring of Honor Llámale New Japan Llámale Impact Que es su principal conteniente en los Estados Unidos Todos lo están empezando a ganar O sea vos ves los shows de dos De los tres Y son shows de la gran puta El 2018 yo creo que es la oportunidad perfecta que tiene la WWE actualmente Para... Es decir... Suficiente recreo Suficiente recreo Ahora es mi momento de brillar Y eso solamente va a ocurrir Cuando... Triple H... Asuma... El rol... Es mi parecer Es... 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 Es la lectura que yo tengo actualmente Y es una lectura en base al laburo que hizo Triple H O sea... Hacerlo... Que los take over de NXT sean uno de los programas más vistos Y no porque... Al... Al día siguiente tenemos un evento grande Como Resident Mania O Summer Slam O Survivor Series No... No pasa por eso Vos podés tener un evento de la gran puta Y nadie te va a ver el evento previo Nadie te puede obligar Pero igual... Igual nosotros vemos Los take over antes de Summer Slam O antes de Resident Mania Igual Y eso es porque es un producto Bien elaborado Y eso hay que darle A Triple H Y a lo que dejó Dusty Antes de Summer Slam Y si esa misma línea se sigue Y si Triple H llega a asumir el control de la compañía A Red Bull H se va para... Se va para... Se va tan alto Que no... No le va a poder alcanzar nadie Así de simple O sea que podemos esperar muchas cosas buenas en... Survivor Series Y muchas cosas... Muy tristes pero muy necesarias en... Resumen Si Esa es la palabra concreta Muy tristes Y muy necesarias Porque eventualmente todos son Claro Eventualmente todos son El tema es aceptar esa... ¿Cómo es ese? Ese final de esa... Ese cierre Claro, el final de... De una era ¿Cuántas veces ya escuché eso? Yo escuché una vez Y fue en serio fue el final de una era ¿Cuándo? Triple H contra Undertaker Ah si ya escuché Si ya vi... O sea vi... Porque en serio era el final de una era Porque ellos dos eran los últimos dos peleadores de la Bruteless Aggression Que seguían... Que seguían... Activos O sea de la... De la actitud era... De la era de la actitud en todo caso Si... De la era de la actitud Bueno... Ellos dos eran los últimos Mark Henry Retirado También Retirado con contrato de Legend Está en el Performance Center A la br*** Y eso... Ese fue nuestro RO Ese fue nuestro RO De cada semana Pinta bien la semana que viene Pinta bien Está lindo Ahora... Mañana vamos a escucharla a Fer Mañana vamos a escucharla Vamos a ver que nos dice Vicky está por entrar en corto acá ¿Qué? Vamos a no hablar de eso eh Vicky ¿Quién pico? Vicky No pero... Eventualmente tenemos que hablar de eso Yo creo que vamos a hacer un... Un show especial sobre eso Vamos a hacer un show especial de... Cuando llegue el final de esa era Al final De Vince McMahon Como... Líder de esta compañía Vamos a tener que hablar de eso Y líder de una generación... Vamos a tener que hablar de su logro Y vamos a tener que hablar de su desancierto Sí, asumo que sí después cuando... Asumo que después los dos meninos son eso Y justamente no queremos... Muchos no queremos que Taker llegue a ese estado ¿Qué onda Pete Dunn vs Johnny Gargano por el UK Championship en el TakeOver? Pasa lo siguiente A Pete Dunn quieren subirle al roster de Root Pero para eso él tiene que dejar su síndrome Así que prepárense para verle a Pete Dunn... Triple nariz es la foto Mañana vamos a invadir el After Bloom Esa foto Vamos a adelantar la invasión O sea, me gusta eso que tipo... La invasión, boludo, del Root Tengo que dar a la marca azul mañana Muchos de paso mañana Fer 21 horas Fer Que nosotros le dijimos... Maga azul Le dije... Le dije... Le dije... Bailate si nosotros íbamos Rootertog a las... A la medianoche, una de la mañana Nah Está mal ¿Crucero? Sí No hablamos de crucero, sí hablamos Sí hablamos Pete Dunn venció a... Ah claro A Menso Amore Menso Amore Menso Amore Es que estaban bien boludo como... En su casa y ya está Y Macanay se donde fue Échale la culpa a las paréntesis Sí boludo porque... ¿Casa dónde mierda está ahora? Casa está lesionado ¿En serio? A ver... Casa está... Lesionado No, no, no... En serio... Llegó... Le pasó lo mismo que a Falcón No, en serio... Le pasó lo mismo que a Falcón Le pasó lo mismo que a Falcón Le pasó lo mismo que a Falcón Llegó mal... Llegó mal... En una caída y se rompió el... El tobillo Está lesionado... El propio Legalmente hablando le pasó lo mismo Un saludo a Casas... Si vos... Si vos... Si vos... Si vos... Si vos... Si vos... No entiendo un carajo... Casa así en su casa... Con la... Con la pierna así que le han costado... Boludo... ¿Vos te acuerdas cuando subió Mick Foley? Mick Foley no tuvo una operación de tobillo No De rodillas quiero decir... Mick Foley tuvo una operación de rodillas Y... ¿Qué es esto? 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 No sé... No sé... No sé... Este... Por este decía... Por este... Boludo... Mick Foley así sube en su Instagram... Su... Te mato eh... Te mato si decía algo de Mick Foley... Porque no... Su pierna... Abierta... Loco de mía... En Instagram... Dios... Qué enfermo... Eh... Pete a Crucero no... Pete va a pasar a ser... Eh... De Roll... Y si no funciona se vaya a Crucero... Porque a todos le mandan a Crucero después... Por el Intercontinental me gustaría verlo... Yo te soy honesto... A mí me gustaría verlo... En... SmackDown... A People Down... Porque SmackDown necesita lindas estrellas... También... A mí me da miedo... Es un árabe a doble filo SmackDown... Porque la gente que se... O sea... Tipo la... Eh... Los creativos mandan gente buena a SmackDown... Para subir para el show... Se encarga de... De enterrar a los que se van a ir... Si... Aún por eso... A Roll... No creas... Si no... Hay casos... Hay casos... Alexis dice... Que hoy ya que suba Andrew... Eh... Drew... Drew McIntyre... Nada todavía... A él le queda todavía un lindo run en... Si... Porque él hace poco nomás... Azúcar no... El campeonato... A él le queda todavía un lindo run en... Allá... Bien allá... Un pasivo... Bueno... Señora... Señor... 11.3... A la hora de en vivo... De esta emisión... Recuerden... El video... Van a tenerlo en... De vuelta... En nuestro canal en Youtube... Youtube... Eh... Vamos a dejar subiendo esta noche... A ver cuando sube todo... Depende de tigo... Bien tigo... Bien... Y nada... Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles... Espero ya... A las 9 de la noche... La idea era comenzar... A las 9 de la noche... Que pega más verdad... Cuando sea a las 9... Porque no estás tan cansado todavía... ¿Qué? No estás tan cansado todavía... Cuando comenzamos a las 9 de la noche... No... Pega más... Pega más... Pega más... Pega más... Pega más... A las 9 de la noche... El próximo miércoles... Estaremos de vuelta con Raw After Talk... Y... Mañana... A las 9 de la noche... Fer... Se inaugura... Con... Smackdown After Talk... A Neri... El querido Neri... Para nada... Vamos a invadir mañana... El After Talk... No... 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 No te van a caer... Menoja... No te van a llover... Menoja... No te preocupes... Yo voy a hacer un bomb... Durante... Durante... Durante ese año... Te juro que voy a hacer un bomb... Así no... Ajá... Ahí picando... Fuerte... O por lo menos durante la noche... Van a subir... No... Nadie te ignora... Vicky... Nadie... 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 En un ratito se sube a nuestro canal de Youtube... Recuerden... En Youtube van a ir todos los programas diferidos... De... Lucha progresión channel... Porque ni en pedo... Vamos a volver a hacer un... Señar... Señar Youtube... Ya no sacó el de los tickets... La verdad que ya no levantaron el... Si por eso... Ya no levantaron... Si ya no levantaron... Pero igual no vamos a volver a hacer un pedo... La... Próxima semana... Que el capítulo... No quiero ver... No quiero ver otro... No quiero ser... No quiero ser... No quiero ser otro culpable... De otra... De otro segmento... Nuestro wiki... Si... Te parece... La próxima semana... Otro episodio de Kulo Skull... En... En vivo... Esta vez... Transmitiendo la pelea... Completa... Ha sido... Taker contra Taker... Otra vez... Lo peor de todo... Es que no se transmitió... La pelea completa... Lo llevó a eso... ¿Verdad? En el medio... Ni siquiera transmitimos... La pelea completa... Y así... Strike... Bien... Y encima la música de Dusty... No era la música original... Era la versión... Que yo hice para... ¿Te acuerdas? Para el primer spot de... Si... Y esa música de la que yo estaba usando... Más rabia otra vez me dio... Grande... Que lo parió... Ok... Otro agradecimiento... De vuelta por la wiki... En serio... Te juro que ahora me ha... Hoy... Ahora me enteré de eso... Genial está... Muchísimas gracias... Muy completo... Cuenta la historia de Lucha Libre Paraguay... Ajá... Cuando estuvimos Lucha Libre Paraguay... Cómo comenzó Lucha Program... Le faltan algunas cositas... Tengo que admitir... Que le faltan algunas cositas... Como por ejemplo... Cuál fue el primer show... El primer show fue... Lucha en vivo... Obviamente... Que era acá... Ahí... Sí... El orden... Es decir... Pues lo tendría que poner... Hay que poner... Así tipo... Como un tipo... Gameplay... Así en el costadito... ¡Es que esta mal! Estoy dando en serio... el wiki muchas gracias por compilar parte de la historia de lucha programing channel ahora habrá que actualizar verdad el autor deberá actualizar el horario de roster talk si también deberá actualizar el horario de smackdown si y he visto que coincide ya funcionó lo de luchando luchando en las américas no lo de perdón puta lo de la fábrica ah claro también lo de la fábrica lo que me sorprende es que los perros ya adivinen ya quiénes van a ser los presentadores y ya está te juro que me sorprendió no hemos anunciado quiénes iban a ser los comentaristas de ese día y ya está en serio porque me está en efecto es así ese va a ser el eso van a ser los comentaristas que vamos a estar en brown zero su servidor acompañado de o si cuevas con vicky días grande o si serán o si se suma al plantel para la para este evento por esta vez creo yo creo que para los otros también bueno los directivos de luchando también vieron el polvo nosotros nuestro relato era mucho más fuerte en guerra campal que el suyo y ellos tenían parlantes y yo tenían parlante boludo y jota la gente al lado que le pasa güey y así jajaja posta creo que eso ayudó también así que en serio muchas gracias a quien hizo el wiki muchísimas gracias no nosotros no hicimos el wiki en serio posta nosotros no hicimos el wiki lo hizo un fanático y puta agradecidísimo por eso agradecidísimo y nada mañana 21 horas fernando falcón mañana invadimos la marca azul 2 6 no no nada en el momento en el que lo que no tanto en el que no tanto en el que no tanto en el que no lo hagas y como un de en el año lo que es que no lo Algo por el esquilo Boludo, yo me lo llevo completo Yo me lo llevo completito, que es lo que voy a hacer Nada más, el próximo lunes La fuerza de la costumbre El próximo lunes es Raw Miércoles Raw After Talk Raw After Talk Y el jueves SD After Talk El nuevo conductor de ese espacio Ah, y eso lo que decía Cervetoneri A quien le agradecemos muchísimo su participación Con SmackDown After Talk Por cuestiones educativas y laborales No va a poder hacer el SmackDown After Talk Pero Eso no quiere decir que sale del equipo No, fui por el contrario Va a pasar a ser miembro del equipo de las transmisiones en vivo De las grabaciones en vivo De los shows de Luchando en las Américas Entiérase, él va a ser nuestro siguiente Yo-Yo Va a ser Yo-Yo Dios mediante que no encuentre un Bray Wyatt en el Oh Dios, no Por favor Que encuentre una Bray Wyatt Está bien Pero un Bray Wyatt Es largamente discutible Te juro por Dios que ibas a mover la cámara hacia tu lado No, 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 no Mentira, 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 mentira Eh, ok Próximo lunes Raw A las 22 Que Dios me guarde el cambio de hora Ni un ver Ni un ver, ni un nada Lo bueno de todo es que Tanto los Vicky tenías que decir porque este no es informático Claro, él es informático Ay Dios, la anécdota que tengo para fin de año Te digo, oye, hay que hacer una primación La anécdota que tengo para fin de año con Nelly es El strike de oro O sea, se va a llamar el strike de oro De esa primación y yo voy a hacer Voy a contar ahora Dale, contá ahora Cuando íbamos a comenzar las transmisiones con Nelly En SmackDown Master Talk Él vino a casa Él vino a Carlos Estudios En Argel Grosso En Media Management Y vino a buscar una cámara que yo tenía Eh, la camarita de 480 Sí Vino a buscar esa cámara Y había que configurar el programa que usamos para Nelly Que es el OBS Studio Ajá Y yo pensaba en explicarle y no Tranquilo Yo soy informático Ok El informático Revisando más en YouTube Hay tutoriales que te van a enseñar Sí Si invadimos o no, dice Alexis No sé Depende de usted Nosotros no vamos a decir Vayan y hagan mierda Ese episodio Nosotros no decimos que Que le llenemos a ese episodio De 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 Tranquilo, yo soy informático Yo soy informático Martes 21.55 Primera emisión de SmackDown No se acerco J no me habla Yo siento Yo haciendo Escriterio remoto Yo sigo ¿Cómo se llama? A few trying to join in this Oh my god Full IT crime Yo me pido Y esa es la anedota Que yo guardo en el corazón Con Nelly Se dice El auto Oicot fuerte En xd En sd A sumo Ok Nada más Chicos Vayan Descansen Gracias por haber participado Gracias por seguirnos Gracias por seguirnos Gracias por esperarnos Yo sé que tardamos muchísimo Pero estamos de vuelta Y estamos de vuelta para bien Mañana La invasión Que no existe Que no existe Que no va a pasar Que no va a suceder Y el sábado Entre las 18 y las 19 Venimos con el programa Estelar de Lucha Progres Lucha En vivo Con Fer Y con Vic Y Victoria Y nosotros no Nosotros Bueno Yo ni tanto Vos mal Yo de hecho Yo soy un ente Y un corpóreo Que flota por ahí Como una voz Y el domingo Y el domingo A todos Los que siguen Les espero Y todos nosotros Los de Lucha Progres Todos los chicos De la fábrica Les esperamos El domingo A las 17 En el gimnasio Forma perfecta Para La fábrica Presenta Ground Zero Me hubiese gustado Hablar también Sobre Ground Zero Vamos a hablar No te preocupes La próxima No, no Oye Hoy me hubiese gustado Hablar sobre Ground Zero Pero hablaremos De eso El sábado El sábado Hablaremos de eso En Lucha V Gente Como siempre Son maravillosos Pásenla bien Que pasen un lindo Resto de jornada Y nos volveremos A encontrar El próximo viernes Ariel y yo Con Raw After Talk After Talk Bye